Bueno, Intendente, una noticia bárbara para la gente que vino hoy a un sorteo y que se llevan todos un terreno. La verdad que sí, porque es una satisfacción que uno la vive en los rostros de cada uno de ellos. Que hayan tenido la suerte, bueno, hoy 24, de ya tener el lugar. La diferencia con el resto es que falta el sorteo del lugar. Pero todos están yendo con la seguridad que van a tener su terreno. Porque había, mejor dicho, tiene el municipio 84 disponibles y fueron 67 los que cumplimentaron. Vale decir que todavía el municipio dispone de 17 terrenos más. Así que era una noticia que queríamos dársela para que estén tranquilos y para que puedan disfrutar en familia realmente que ya se pueden sentir propietarios del lote. Esa ansiedad que tenían todos durante el sorteo para ver si salían o no, se despejó con lágrimas de emoción en muchos casos. Sí, la verdad que sí. Y realmente creo que todos, todos nos sentimos felices. Porque, bueno, sabemos lo que es la ilusión del techo propio. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Sebastián, ¿qué te pareció esta idea de que venías a un sorteo y te terminás llevando al terreno igual? Y venía de varios sorteos. Y la verdad que, bueno, en esta vuelta no salí sorteado. Pero estoy más que agradecido, como planificó el intendente con estos últimos terrenos que quedaban. Y, bueno, nos vamos más que conformes, muy agradecidos, muy satisfechos. Y, bueno, seguir para adelante. Muchas gracias. No, gracias. ¿Sorteada? No, era para mi hija, pero es lo mismo. ¿Lo habías salido de sorteada? Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios salimos en esta primera tanda, pero es lo mismo, porque todos salieron ganadores. ¿Cómo se vivió el momento del sorteo? Y con expectativa a ver si iba a ser o no, porque no sabíamos la otra parte. Queríamos en esta primera. Pero igualmente los otros también, nada más que la ubicación, digamos, va a ser después. Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, bueno, muchas gracias. Luis, ¿vos habías salido sorteado entre los primeros? Sí, sí. Muy contento. Sí, realmente estoy contento por la gente que tiene familia, hijos. Tal vez lo necesiten más que yo, pero es importante para todos. Y, bueno... ¿Habías intentado en otros sorteos anteriores? No, la verdad que no. Bueno, pero agradezco la iniciativa de la municipalidad, la oportunidad que le dan a la gente. La verdad que es muy meritorio, muy importante. Charay. Nada. ¿Habías salido sorteado? Salimos sorteados, sí, con el puesto 9. Así que, re contento. Muy buen año y mucha alegría, mucha emoción. Y, bueno, después la noticia que dio el señor Intendente para toda la comunidad también es muy importante. Creo que hay una emoción muy grande en el salón. Muchas lágrimas y, bueno... Es una buena noticia, el regalo del niño Dios.